A secondar con El Parrado, Pedrín, para todos, bueno, tenéis las primeras sensaciones, como presidente, en este caso, ¿qué se siente haber salido campeón con él con tu barrio? Y una alegría enorme, la verdad que para nosotros como institución, participar en la liga más importante de la región, la verdad que muy emocionado, quiero aprovechar para mandarle el saludo a mi amigo Sergio Sánchez, que se encuentra de viaje, y como decía recién a unos colegas de ustedes, lo que vino cosechando él en este semestre, hoy nos regala un campeonato, así que desde acá un abrazo enorme para Sergio, que sé que hoy va a estar prendidito en las redes mirando todo lo que se subió en el partido. ¿Por qué te iba a conseguir el campeonato? Y yo creo que hay veces que uno dice que los equipos tuvieron suerte de campeón, yo creo que en este caso es todo a la inversa, Kriba fue el mejor durante todo el año, durante este semestre, así que creo que fuimos justo campeones. ¿Qué festejo hay para hoy? ¿Hay algo preparado o todo? No, 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 improvisamos en el club, ahí no estamos yendo con la gente, improvisamos en el club, pero bueno, seguramente va a salir algo muy lindo. ¿El objetivo hoy recién es festejar, pero después se da conseguir también el campeonato sura para salir de nuevo? Sí, el objetivo queremos terminar de festejar hoy, pero calculo que sí, todo presidente, todo hincha sueña con un ascenso inmediato, ¿no? Estuvo bravo el partido hoy, ¿eh? Te íbamos a sufrir. Sí, sí, te íbamos a sufrir, pero bueno, gracias a Dios pudimos lograr el objetivo. Felicidades. Gracias a ustedes.